Y aquí está nuestro éxito original Enlazo, enlazo, enlazo de Rita A mi vecinita Rita la yoga se le escapó Un hoyito muy grande que en el cerco se formó Y yo como buen vecino al cerro la fui a buscar Pero no llevaba nada para poderla atrapar Y yo como buen vecino al cerro la fui a buscar Pero no llevaba nada para poderla atrapar Y del cerro le gritaba a mi vecinita Rita Que un lazo ya me pasara para pillar la yeguita Y del cerro le gritaba a mi vecinita Rita Que un lazo ya me pasara para pillar la yeguita Pásame tu lazo Rita Pásame tu lazo Rita Para pillar la yeguita Pásame tu lazo Rita Pásame tu lazo Rita Para pillar la yeguita Y las palmas arriba, las palmas arriba Hey, 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 hey Y yo como buen vecino, al cerro lo fui a buscar, pero no llevaba nada para poderla atrapar. Y del cerro le gritaba a mi benzinita Rita, que una suya me pasara para pillar la yeguita. Y del cerro le gritaba a mi benzinita Rita, que una suya me pasara para pillar la yeguita. Y como lo baila Guillermo Laferte en la serena, hecha de guillo, así, 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 no más. Los sicarios de Valle. Y del cerro le gritaba a mi benzinita Rita, que una suya me pasara para pillar la yeguita. Y del cerro le gritaba a mi benzinita Rita, que una suya me pasara para pillar la yeguita. Pasame tu la zorrita, pasame tu la zorrita, para pillar la yeguita. Pasame tu la zorrita, pasame tu la zorrita, para pillar la yeguita. Pásame tú la zorrita, pásame tú la zorrita, pásame tú la zorrita para pillar la yeguita Pásame tú la zorrita, pásame tú la zorrita, pásame tú la zorrita para pillar la yeguita Ignacio, Cristian, Jordan, Freddy y César Anthony Los sicarios, yo vayé Y se va la cumbia Y se va la cumbia Y se va la cumbia Y se va la cumbia